El Joe sabe que ahora mismo yo vengo a asesinarte Porque claro que tú no demuestras el arte Loco, yo no soy filósofo, pero tú eres la loco, estás por Descartes Descartes hermano, eso es lo que estás tú Compadre, similitud te dejo en el ataúd Compadre, seguro que es tu madre Todas las noches hermano, ¿por qué te pierdes en el parque? Vamos dos contra uno, yo soy Rocky Lo entiende, esto se le va, a mí me llaman Lewandowski Y yo creo que hasta los búhos ríen Nosotros debemos ser duokis Y tú lloras como Lechowski Yo hermano, sabes que aquí tú sientes eso Vengo rapeando, loco, eso es el progreso Tu culo va a ser otra dimensión Porque se va a expandir más el universo Ah, que te calles compadre Que me tienes hasta los huevos Que te llevo escuchando en todas las manos Toda la tarde, compadre, en serio Que te llevo conociendo dos meses hermano Y seguro un guantazo te lleva, loco Yo que sé, menudo desmadre Tiene el pelo grasiento Justo la que le sobra a su... Da igual, no voy a tirar de las chípicas Yo creo que no tienes clase y en la base suenas de forma rítmica De forma rítmica, sabes, tira todo lo típico Yo no tiro mítica, esto es rítmico Loco, tú me vas a decir que representa Málaga Lo único que representa es polígono Ay, tú a qué representas compadre Que vienes de libreta hermano Yo soy el estandarte que vengo de mi parque Compadre dice no, no Tu madre dice sí, sí, en la cama ya lo sabes Última No me hablas del polímetro Porque en desfase yo creo que tengo táctica Mis rimas sí que tienen clase y son mágicas Te voy a tener que dar una puta clase de matemáticas ¡Tiempo! A ver, déjame por aquí ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡CPC se lo lleva! Un ruido para mi colega Mi hermano, es un ruido para esta humanidad